¿Qué es lo que se llama a los mexicanos? Para cuidarnos en estos días en todo el país sigue afectando la pandemia del COVID, pero hay ocho estados, ocho entidades federativas en donde está creciendo el contagio. Una de estas entidades federativas es la Ciudad de México. En los últimos tiempos ha habido más hospitalizaciones, hay más contagio. Y podemos, como lo hemos hecho entre todos, controlar esta situación si nos cuidamos. Lo que debemos de pensar es que falta muy poco para el 24. Yo les hablaba del comportamiento de quienes vivimos aquí, de cómo se procura estar en familia del 24. Y ya a partir del 25 ya la ciudad se vacía, ya no hay movimiento, hasta las vísperas de la llegada de los reyes magos. Entonces, lo que tenemos que procurar es cuidarnos hasta antes del 24, desde luego cuidarnos siempre. Pero de manera especial, si podemos no salir o solo salir a la calle por lo indispensable, que es el que podamos tener la necesidad de ir a la calle, de estar en la calle, por sustento, por una compra verdaderamente necesaria, no por algo superfluo, pues entonces sí, con cuidado, pero procurar estar en casa y, como lo hemos venido diciendo, que no hagamos festejos en las casas. Y yo espero que, pasando ya el 24, ya baje la movilidad en la ciudad y esto nos va a ayudar mucho. Entonces, es prohibido prohibir. No se trata de cerrar toda la actividad económica, comercial, de incluso la recreación. No se trata de eso. Se trata de que nos cuidemos, como lo hemos venido haciendo. Este ejemplo que se dio el día 12, día de la celebración de la Virgen de Guadalupe, que los feligreses, los peregrinos, no asistieron, porque fueron conscientes y hicieron caso de las recomendaciones de las autoridades y de la Iglesia Católica, de los dirigentes de la Iglesia Católica. Entonces, es lo mismo. Podemos cuidarnos. También nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde. Estamos ampliando el número de camas. Nos están ayudando de otros estados, porque les hablaba que solo en ocho estados tenemos incrementos. En la mayoría de los estados, aunque hay epidemia, no tenemos esta situación de aumento de contagios. Entonces, agradezco mucho a médicos, enfermeras de otros estados que están viniendo a la ciudad a ayudar y vamos a tener ya más camas. No vamos a ser rebasados, pero no queremos que estén llenos los hospitales. Lo que queremos es que no nos enfermemos y, lo más importante, que cuidemos nuestras vidas, que no haya fallecidos. Entonces, es un llamado para que todos actuemos. Falta muy poco por esto que hablaba del manejo de los tiempos, del comportamiento de la gente de la ciudad. Entonces, quería hacer mención a este tema. Lo segundo, Lo segundo. Lo segundo. Amén.